Y hablemos de los incendios, pero hablar de los incendios es hablar de una gran cantidad de efectos, de aristas, desde las cuales poder abordar este verdadero problema que se presenta, la cuestión ambiental y también los efectos en la salud de las poblaciones donde llega ese humo. Fátima Garay, estamos en contacto contigo, adelante. Sí, gracias Juan Carlos. Estamos en el centro de salud de Cadete Pando, distrito de General Brugues, Presidente Ayas. Ayer se registró un incendio de gran magnitud en toda la zona. Este centro fue referencia ya que se estuvo atendiendo a muchísimos pacientes a consecuencia de la inhalación de humo. Vemos que la mayoría de los pobladores inclusive tienen los ojos irritados, pero lo peor de todo es inhalar el humo tóxico que despide. Aquí está la licenciada Máxima Alarcón, que está atendiendo de a poco a todos los pacientes ya desde ayer, a consecuencia de todos los efectos que acarrea también estos incendios. Reiteramos que los ojos son los que más se dañaron aquí. Le pedimos permiso también al paciente para ingresar aquí y a la licenciada también para conversar con ella y saber, bueno, cuáles son los síntomas generalmente de las personas que ayer estuvieron trabajando. Vimos que realmente fue incansable el trabajo de los pobladores que con baldes acarreaban agua para poder humedecer. Licenciada, ¿ahora podemos conversar? Podemos. ¿El paciente que tiene ahora, por ejemplo? Y está viniendo con los ojos muy irritados a consecuencia del humo. Y también por inhalación está teniendo problemas respiratorios. Tos, catarros, de repente ya están con esos síntomas. Y tuve varios pacientes ayer. Ayer se saturó el puesto de salud. Pero gracias a Dios... ¿Síntomas comunes? Y todo es por inhalación, desvanecimiento, hipertensión arterial, también mucha tos. ¿Primera vez licenciada le toca pasar por esto? Ya que el año pasado teníamos inundación, ahora sequía y todas estas dolencias. Y es la primera vez, la primera vez. Tengo 37 años y en mis 37 años jamás he visto una catástrofe como esta de mi comunidad. Se asustaron mucho, ya vimos gente que lloraba. Mucha impotencia y mucho dolor, mucha tristeza. ¿Te duele, verdad, tu dolor? Me duele, me duele. Lloré muchísimo y a la mañana cuando entré en mi puesto de salud empecé a llorar muchísimo. ¿Por qué? Y porque yo le veía a mi gente sufriendo. Y esa tristeza yo no podía... ¿Te pedían agua también? Mucha agua. Falta de agua lo que hubo. Se pedía agua de aquí a allá. Yo estaba sola acá en el puesto de salud porque toda la población se fue a ayudar para tratar de apagar el incendio. Y los vecinos, gracias a los vecinos yo pude ayer tener un poquito de agua. Me traían en termos, me acarreaban agua, traían comida a las personas que estaban acá internadas. Y gracias a la salud... ¿Se saturó ayer entonces el centro de salud? Ayer se saturó. También la gente de la OSF General Brugué vinieron a apoyarme, pero tuvieron que regresar porque también su comunidad estaba afectada. Entonces regresaron a la tarde ellos en su comunidad. Bueno, muchas gracias la licenciada Máxima Larcón. Entonces realmente bastante fuerte sus declaraciones, Juan Carlos. Sí. Porque decía que se sentía impotente, ¿verdad? Como aquí el humo agarró todo, inclusive sobre el puesto de salud. Y están, reiteramos, necesitan agua potable. Piden a la ciudadanía solidaria que pueda juntar en botellas agua potable. Nos decían que no importa si es de la canilla, si es de algún arroyo que no esté contaminado, pero necesitan agua potable para proveer a la población que en estos momentos está pasando por una de las peores crisis de sequía y ahora con los incendios forestales. Es que aquí, por ejemplo, parece nublado el tiempo a consecuencia de los... Vamos a ver si podemos hablar con él. ¿Podemos hablar un ratito contigo? Estuviste trabajando mucho ayer, nos dijeron. Sí, un día estuvimos trabajando ayer. Uno de los héroes anónimos. ¿Cuál es tu nombre? Digno Domínguez. ¿Cuántos años tenés Digno? Veinticinco. ¿A qué te dedicas vos? En la estancia, más médico. ¿Cuál es el trabajo que ayer estuviste realizando? Estamos apagando el fuego. Queremos apagar, pero no. Bastante peligroso. ¿Qué trabajos hacían para apagar? Y derramamos agua de todo, un poco así. ¿Y vos inhalaste mucho humo? Sí, así es. ¿Cómo te sentís ahora? Mi pecho es lo que me duele y todo. Mi garganta. Eso es lo que me duele. ¿Pero no te arrepentís de haber ayudado? No, 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 nada que ver. ¿No volverías a hacer si es que...? Si es necesario, voy a hacer otra. Vale, bueno, muchísimas gracias. Le hacemos una cortita nota nada más, porque vemos que él está forzando mucho también hablar. Pero hace rato quería contarnos su testimonio. Nos dijo toda la comunidad, y ahora ven el viento. Nos decían que entre 40 a 65 kilómetros por hora el viento aquí en el Distrito de General Brugués. Eso es muy peligroso, Juan Carlos, porque eso hace que se reviven. Y ahora la temperatura creo que estaría pasando ya los 35 grados a las 9 de la mañana. Realmente un calor intenso. El viento que pueden percibir por las hojas de los árboles que está bastante fuerte. Así que esperemos que ningún poblador vuelva a sufrir, porque realmente este joven con quien estuvimos hablando es un ejemplo nada más de la situación de muchos pobladores aquí de Cadete Pando que pasaron uno de sus peores momentos el día de ayer y no sabemos hoy cómo se va a comportar. Vamos a ver si es que se revivan los incendios. Nos dijeron que está corriendo hacia la localidad de General Brugués ahora. Sí, desolado y árido, ese rincón del Chaco, como prácticamente todo el Chaco, Fátima. Bueno, contanos, Cadete Pando en sí, podemos observar cuántas manzanas dirías que tiene, qué superficie, por lo que pudiste ver, no hay mucha densidad, ¿no? Y a qué distancia está el Frente de Fuego actualmente. Es un pueblito chico, digamos de poco más de mil habitantes diríamos. Está a 60 kilómetros aproximadamente del distrito de General Brugués que ubicándonos de Asunción está, pongámosle a 280 más o menos por la ruta 12 que está llegando a Falcón, por ejemplo, se gira a la derecha la ruta 12. Cuando llegas a Falcón a la altura de la municipalidad, ahí está la ruta 12 a la derecha y ahí se ingresa aproximadamente dos horas y media hasta llegar al distrito de General Brugués y unos 40 minutos más para llegar aquí a la localidad de Cadete Pando. Realmente una comunidad bastante humilde, pobre diríamos. Podemos observar cómo son las casas, por eso el incendio afecta mucho. Y nos decían que si bien hicieron barreras en los alrededores de las casas, el fuego saltaba, es el testimonio de muchos de los jóvenes que estuvieron trabajando para contener. O sea, la barrera húmeda que hicieron no sirvió porque el humo de igual manera con el viento hizo que como lenguas de juego no explicaban, iban hasta las casas y era imposible. Ahora estuvieron trabajando en horas de la mañana con un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya, varios pilotos y navegantes que estuvieron juntando del Tajamar con el denominado Bambi, que le llaman a esa canasta que puede albergar entre 800 a 1.000 litros aproximadamente y descargar en esos puntos críticos donde presumen que se podía revivar los incendios. También hay tres cuadrillas de bomberos de la Secretaría de Emergencia Nacional, uno en General Brugués, otro aquí en Cadete Pando y otro en la zona de Pindotí, donde también se está intentando contener, porque después del mediodía esto se suele descontrolar, Juan Carlos. Sí, pero el fuego ahora mismo está en las estancias, digamos que no amenaza directamente esa zona céntrica, por decirlo de alguna manera, donde estás. Ahora mismo, aquí donde estoy, no, Juan Carlos. Ahora mismo, porque ayer se pudo controlar, ahora mismo no, pero sí, en el fondo, no sé si se puede ver, pero se ve la humareda que va agarrando. Hay varios puntos críticos que podían revivarse ya a estas horas de la mañana por la alta temperatura, la sequía y se suma el viento fuerte nuevamente que no ayuda para nada a la situación aquí en el Bajo Chaco, diríamos, en la zona específica. Bien, Fátima, bueno, gracias por el contacto, vamos a establecerlo seguramente de vuelta, porque esta jornada una vez más marca la tendencia de altas temperaturas, conjugado con la velocidad del viento que mencionabas, porque es un viento que no refresca para nada, es un viento más bien de amenaza que propicia la propagación del fuego. Nuestra compañera Fátima Garay, así nos informaba, desde Cadete Pando, la localidad de General Brugués, en el departamento de Presidente Ayes, Bajo Chaco.